...y niñas, padres y madres, abuelos y abuelas, amigos y amigas, de la vaca entera... ...con todos ustedes, el inigualable... ...y niñas, padres y amigas... ...ahí están los malabares, van a hacer el número nunca visto de las bolas... ...redoble... ...y uno también se cansa, eh... ...y en la noticia... ...y ahí está... Pero bueno, esto que ya... Música Música Bueno, 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 a ver, a ver, para, 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 pero bueno, vais a cantar, os lo vais a cantar. Música Arriba, palmas! Música 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 Música